Ay, padrecito, ayúdame, ya no sé qué hacer. Mira, no tengo buen cuerpo, no me miran los sugar daddy, no me miran los colágenos, no me miran los feos, padrecito. Haz algo, dame una señal para yo saber qué tengo que hacer para que me miren los hombres. Quiero ser una mujer... ¿Esto? ¡Claro! ¡Claro! Lo que tengo es que operarme. Pero Diosito, ¿cómo pago esto? ¿De qué manera? Yo lo tengo. ¡Claro, prima! ¡Claro! ¡Gracias, Diosito! ¡Esa era la señal! ¡Amén!